El espejo mágico. Había una vez un espejo mágico en una casa. Cuenta que una mariquita que estaba muy triste y sola tocó el espejo y desapareció. Entonces la mariquita apareció en un castillo que parecía abandonado. La mariquita recorrió todo el castillo volando, pero había alguien. Era una princesa. Resulta que no estaba abandonado. La princesa vio a la mariquita y le dijo, hola, ¿cómo estás? La princesa podía hablar con los animales. Entonces la mariquita le contó lo que había pasado. La princesa le dijo que la podía ayudar a volver. Pero la mariquita no quiso porque se quería quedar con ella. Y se quedaron juntas y fueron amigas para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.